Contextos. La voz de los protagonistas. Así es, el ingeniero Miguel Ángel Riquel Mesolizas, alcalde de Torreo, nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela, y a la gente que nos escucha aquí en su programa el día de hoy. Y bueno, pues, para que compartas en el auditor, con el auditorio, esta información de las acciones para enfrentar las contingencias derivadas de las lluvias y también esta avenida de de la NASA, si esta declaratoria de emergencia que ya se emitió por segunda ocasión. Mira, efectivamente, Juan, todavía no se termina el sábado, el día sábado, cuando cae una lluvia de nueva cuenta en parte de la en parte de la ciudad, y bueno, ayer por la noche, otra vez, inundando, pues, prácticamente las mismas colonias hacia el suroriente de de Torreón. Hemos estado muy al pendiente dentro de de la del desfogue, pues, de de aguas pluviales, y sobre todo del desborde de de aguas negras con algunos drenajes sanitarios de ahí de las mismas colonias que han afectado a la a la población, y el día de hoy estaremos trabajando prácticamente todo el día hasta que hasta que bajen los niveles de agua, sobre todo en las colonias Roma, residencial del norte, Torreón, una parte de de Torreón residencial, Mairán, Rincón, La Merced, Valle Oriente, todas esas colonias que fueron afectadas de nueva cuenta anoche, y bueno, esto pues tiene que ver con el volumen de lluvia de nueva cuenta, y además se juntó el día de ayer un un corte de la energía con alguna falla, que por cierto, digo, yo estuve en contacto con el gerente, y nos mandaron de inmediato cuatro o seis cuadrillas para poder reconectar, sin embargo, bueno, esto afectó el el tiempo en el que no tuvimos energía eléctrica, el rebombeo, y provocó la inundación otra vez de las colonias, aún te digo con el que con el volumen de lluvia que que de por sí fue bastante, y sobre todo, cae en el en el en el suroriente de de la ciudad, el el día sábado tuvimos la fortuna de que cayó hacia el norte, entonces nos dio oportunidad de seguir limpiando todo todo todas estas colonias que acabo de mencionar, y para el transcurso de la tarde ya incluso con la marea roja habíamos dejado limpias las cerradas y y muchas de incluso vacía a a a la mitad de la de su capacidad, la laguna de regulación de residencial del norte, y de nueva cuenta con el volumen se llenó, y y bueno, con 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 la falla eléctrica que se dio, pues hubo ahí una retención importante de agua que en estos momentos estamos tratando de sacar, anoche por el día fue imposible la contratación de de pipas para poder en algunos lados trabajar desde la desde la propia madrugada, los choferes varios de ellos los domingos tomaron su día de descanso y era imposible localizarlos y que de alguna manera se presentaran en en la madrugada, ahorita estamos nosotros tanto solicitando pipas prestadas que ya algunos empresarios nos nos anunciaron algunas y en rentadas también para poder trabajar en el transcurso del día el desagüe lo más pronto posible, pero aquí lo 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 más importante es llegar a la solución definitiva, el día de mañana presentamos el proyecto al consejo del impuesto sobre nóminas, lo cual ya lo hicimos de manera económica fuera de consejo, pero el día de mañana se votará para ver la 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 viabilidad del cambio de etiqueta a recursos para la construcción de un nuevo cárcamo al oriente de la ciudad con un costo aproximadamente entre los veinticuatro y treinta millones de pesos, los mismos empresarios hablaban de que lo hiciéramos de una mayor capacidad todavía para que a futuro la ciudad no tuviera problemas y efectivamente se se volvió a a realizar el proyecto con este un cárcamo con diámetro de alrededor de treinta y seis pulgadas y y que esto con bombas de doscientos cincuenta litros por segundo que nos permitiera pues tener una solución ya a largo plazo. Entonces el día de mañana se votará, digo, prácticamente fue consensado ya con con ellos, estuvieron conmigo en la presidencia municipal y esperamos que el día de hoy en el por la tarde que hay grupo de coordinación operativa de seguridad pública, viene el gobernador del estado, solicitarle nos dé el oficio para licitar de manera inmediata el el nuevo cárcamo y que nos pueda dar la solución hacia el oriente de la ciudad prácticamente con un cárcamo donde donde estaremos donde estará fluyendo la mitad de lo que se vierte en torreón para evitar ya este esta saturación. De toda la ciudad. De toda la ciudad. ¿Cuánto tiempo se llevaría esa obra? Tres meses. Tres meses y sería construida prácticamente por toda la calzada este Gómez Morín. Las dimensiones serán de seis por seis metros por doce metros de profundidad y contará con una línea de presión de dos bombas de doscientos cincuenta litros por segundo con la tubería que les menciono de treinta y seis pulgadas a lo largo de de cuatro kilómetros que desfogará directamente hasta la planta tratadora de aguas de. Tres meses la obra y cuánto tiempo lo que sería de la licitación y y la y la la estamos viendo derivado de la contingencia pudiéramos asignar de manera directa que esto implicaría que la semana entrante estaríamos empezando del el cárcamo hoy lo voy a hablar con el gobernador es una emergencia pues que 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 se tenga listo no podemos pensar que no va a volver a llover esta es la lluvia número doce que tiene mi administración con volúmenes extraordinarios que no se habían dado en más de veinte años y lógico pone al descubierto la incapacidad de los colectores hacia hacia el suroriente de Torreón y la sobresaturación del drenaje sanitario y también de la conducción de de aguas pluviales. Esta administración ha invertido más de ciento seis millones de pesos en la construcción de conexiones pluviales sin embargo es necesario pues la la construcción del cárcamo hacia el final hacia el suroriente de Torreón para poder realmente dar desfogue a a las aguas que en este momento vierte todo el de todo el municipio de Torreón desde el poniente hasta 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 el suroriente que es que viene a desembocar y que es y que es la problemática que en estos momentos tenemos la idea es tener la solución Juan digo yo veo a la gente desesperada en ese sector y y y a mí me gustaría antes de que termine mi administración poder dar solución a este añejo problema que finalmente bueno viene a detonar ahorita que me toca a mí estar al frente de la administración y creo que es algo que debemos de de agarrar ya con con mucha seriedad y ponerle fin o punto final a a una obra que requiere Torreón desde hace muchos años y que bueno pues yo yo no entiendo por qué al menos administración tras administración no se abonó a a la al cauce pluvial de de nuestro municipio a mí me tocó hacer siete ocho y vamos a terminar con nueve pues y más lo que el año que más lo que el año entrante podamos programar para dentro de los recursos federales estatales y municipales pues se va a dar un avance pero realmente lo que lo que es el cauce pluvial pues debió haber tenido una planeación desde hace desde hace muchos años. Lo que extraña alcalde es que vez tras vez cuando han ocurrido fenómenos climatológicos de la envergadura o tal vez menos porque esto que nos ha caído de agua creo que es histórico siempre dicen las administraciones lo vamos a atender y lo vamos a atender y lo vamos a atender y el lo vamos a atender nunca llega tenemos la total y absoluta garantía que esto que usted nos está comentando que será cárcamo o una línea de drenaje pluvial no sé usted nos dirá la problemática que tenemos ahorita es la mezcla de agua pluvial con con precisamente con las aguas con las aguas residuales porque parte del drenaje sanitario se está usando para desfogar las aguas pluviales y esto provoca hacia el final de la línea hacia la parte baja de torreón el desborde de aguas residuales sin lugar a dudas entonces la conducción de aguas residuales del municipio de torreón dividida en dos partes nos va a permitir desfogar de manera rápida lo el cauce pluvial el lo que nosotros tenemos construido hasta ahorita o o la parte de de captación de aguas pluviales que nosotros tenemos incluyendo las dos lagunas de regulación que en estos momentos es decir las obras que hicimos todavía captan mucho más agua que vienen a a a vertirse dentro del mismo cauce es decir llega un momento en que no tiene capacidad el colector en la parte baja y brota entonces de nada nada ganamos con estar construyendo pequeños pluviales dentro del de sectores de torreón si al final el agua va a dar al mismo lugar entonces lo que estamos haciendo es dividirlo en dos para que se tenga la capacidad de conducción y que y que realmente a la hora de una precipitación pluvial como las que hemos tenido en los últimos meses pueda desfogarse de manera inmediata sin que brote las aguas hacia hacia la parte baja del del municipio a donde se desfogaría esa agua a la la tratadora directo va a la tratadora va a la tratadora de manera de manera directa entonces el día de mañana es importante para nosotros la aprobación de esta obra y la celeridad con la que se con la que se dé el oficio de autorización por parte del del gobierno del estado y nosotros vamos a poner una parte también para el para el equipamiento este algo así como diez millones de pesos es decir en total serán entre treinta y ocho y cuarenta millones de pesos la la obra para que tenga la capacidad suficiente de de desfogue esto será realmente la solución para 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 que en toda la parte baja en caso de una precipitación como las que hemos tenido de manera inmediata haya el desagüe y no haya el brote de de aguas negras. Y paralelo a esto tendrán que trabajar en otros puntos de la ciudad. Sin lugar sin lugar a dudas y además deberá de haber una previsión yo estoy solicitando al al implan la planeación a a futuro del drenaje pluvial que es muy costoso y el proyecto es muy grande sin embargo esto tendrá tendrá que ver con que cada administración vaya haciendo una parte y vaya solicitando recursos federales y estatales en relación al al propio crecimiento de la ciudad a la necesidad pero además hacia a la construcción de un drenaje pluvial que que desde hace muchos años la ciudad anhela y y no se ha invertido gran cosa de más que únicamente soluciones que vienen a ser este causes con bocas de tormenta con cárcamos en algunas partes para el desfogue del agua yo llevo al voy a terminar este año con nueve drenajes pluviales de buena capacidad sin embargo repito se van a donde mismo entonces la 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 solución a corto plazo es esta en la que vamos a a meter el nuevo cárcamo de 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 Gómez Morín que que nos vendrá a a sacar pues de 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 esta problemática pero que tendremos que ir construyendo a largo plazo el drenaje pluvial que venga la administración que ven digo la la administración que sea el año la próxima y la y las que siguen puedan ir aportando cada una recursos para poder ir construyendo este este drenaje pluvial a a corto y largo mediano y largo plazo. Hay una un comentario de Juan Reyes que bueno lo lo acabas de responder ahorita dice Juan Reyes creo yo no soy experto que hace falta un mejor drenaje pluvial independientemente del cárcamo porque al momento en que llueve las inundaciones se vuelven muy complicadas y el cárcamo no creo que solucione el problema inmediatamente bueno ya ya dice respuesta ese punto así es y y bueno en relación a la declaratoria de emergencia se se reunió el sábado por la tarde el comité donde estuvo presente el secretario de gobierno los alcaldes de San Pedro Matamoros y Torreón para poder determinar los daños y solicitar recursos del Fonden dentro de la propia declaratoria en el caso de Torreón vamos a a solicitar la reconstrucción de algunos colectores que precisamente fueron colapsados dentro de dentro de las de las de los volúmenes de las pasadas lluvias y también los daños sufridos al al pavimento hay una parte que entra dentro de estos recursos digo los los la la emergencia real de de atención inmediata a la población esa la costeamos con recursos propios aquí en el en el municipio apoyamos a alguna gente se abrieron algunos albergues se dieron en algunas colonias colchonetas despensas y demás para que la gente pudiera atemperar lo lo sucedido sin embargo bueno nosotros lo que buscamos es es sumar recursos a la a la solución y a la reparación de los daños que nos permita restablecer el orden en los en los próximos en los próximos días lo estaremos haciendo con recursos propios de hecho el fin de semana ya habíamos iniciado el bacheo en algunas partes que que secaron pero nos fue imposible ya con la continuar con la lluvia de de anoche y bueno pues estuve en contacto en los chat que tenemos con con todas las colonias con probitec con roma con residencial del norte y había una desesperación tremenda dentro de la de la entrada de agua ya a sus casas a como a las tres o cuatro de la de la mañana no pues ahorita di la instrucción de buscar todas las pipas necesarias para desaguar lo más pronto posible y de evaluar los daños a las casas que entraron la dentro de agua dentro de de sus viviendas para poder generarles algún apoyo extraordinario para que puedan limpiar y sortear algunos de los de los muebles dañados que se tienen. Alcalde a dos años ocho meses de de tu gestión cuánto es lo que se le ha invertido y si dentro de lo el plan municipal de desarrollo desde el arranque de tu gestión contemplaste la necesidad de de atender lo del drenaje pluvial o no se contempló. Sí, claro, yo yo llevo te te repito nueve nueve ahorita pero tenemos contemplados cerrar como alrededor con dieciséis pluviales. Acuérdate que luego luego llegando construimos el del Tajito que ese no tiene problemas porque va y desemboca directamente a los canales al río. Ese 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 no no tiene ninguna complicación. La complicación se da en el suroriente de Torreón, es decir, una parte del bulevar Independencia que que también, dicho sea de paso, anteriormente duraba semanas el agua ahí estancada dentro de la parte inundable hacia donde se encuentra este el cruce de Calzada Bastos y bulevar Independencia y hacia la parte donde está el Stig Palenque, ahí pues era era una cantidad impresionante la que la que se quedaba ahí estancada. Hoy en día, tanto esa parte como el Tajito, ahorita un ratito más las vamos a ver sin agua y el Tajito no queda absolutamente nada de agua. Y la construcción de varios pluviales fueron hechas en ese sentido. Desgraciadamente hacia el oriente de la ciudad hemos estado conectando para poder verter las para que se que para que se puedan vertir las aguas hacia 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 el hacia el colector de diagonal las fuentes que al final de cuentas en estos momentos se encuentra sobresaturado. Por eso la urgencia de poder reconstruir este cárcamo de de drenaje sanitario que nos permita desaguar es toda esa parte y y y que las y que la los pluviales que hemos construido funcionen. Es decir, nosotros desde el inicio fuimos contemplando lo que nos correspondía como administración. Son ciento seis millones los que llevamos y son los que se tienen contemplados cincuenta millones más para el plan parcial de drenaje en la zona industrial de Mieleras, que también eso afecta dentro de la de hacia el interior de 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 la ciudad de de Torreón. Aquí estuvieron los industriales de la de la ciudad industrial de Torreón y dijeron que así como se le estaba destinando un recurso al parque industrial Mieleras que ellos querían que se le destinara recurso también a la a la ciudad industrial. Es más, inclusive ellos dijeron que le iban a poner ellos dinero. No, existe una muy buena coordinación, de hecho, estamos por iniciar la obra que allá no es tan tan urgente, ¿Verdad? En dentro de Mieleras, pero sí a futuro ya es es parte de la solución dentro de la problemática que tenemos, repito, en el crecimiento desmedido de todo de toda la parte suroriente de Torreón y que realmente no fueron obligados los fraccionadores y y también las los nuevos este fraccionamientos que fueron construidos en esa en esa parte de Torreón a a tener sus conexiones a drenajes pluviales. De hecho, toda la problemática viene hacia el hacia el hacia el crecimiento que hemos tenido en el en el suroriente de Torreón. Nosotros nos tocó y vamos a buscar la la solución definitiva como lo hemos hecho desde el desde el inicio de la administración buscando quitarles esta problemática a los a los vecinos. Lamentablemente dentro de este contexto se ha dado pues lluvias atípicas que que no nos han permitido terminar en algunos casos y que han puesto, te repito, al descubierto la la falta de capacidad de nuestro drenaje y la falta de drenaje pluvial hacia hacia esa parte de Torreón. Si nos permitas vamos a hacer una pausa y continuamos con esta charla con el alcalde de Torreón, Miguel Ángel de Calmes Solís. Este Miguel, pues estamos con el alcalde de Torreón, Miguel Ángel de Calmes Solís, déjame decirte que a través de nuestros grupos de actualidades Grem, de quejas, de actualidades, de radioescuchas de actualidades Grem, y a través de mi cuenta de Twitter nos están llegando pues gráficas de las situaciones que se están viviendo en muchas de las colonias que esperan que atienda lo que está sucediendo en joyas del oriente porque este pues es es drástica la situación que allá se vive, lo mismo de de Valle del Oriente y otras colonias, Valle Oriente, y que otras colonias que también están este pues pasando la mal. No, 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 no vamos hoy este todo el día vamos a a estar supervisando el desagüe de las de las colonias este inundadas y estaremos, voy a dar instrucciones para que estén evaluando las casas que se metió el agua, repito, para brindarles este un apoyo y que puedan reponer algo de lo que se mojó y puedan desaguar de manera rápida su su vivienda, ¿No? Hay más comentarios del auditorio para ti, Miguel, esto que nos dice Jaime Torres, en lugar de meter tubería, ¿Por qué no se hace un abovedado? Por ejemplo, en lo que es la colonia de las fuentes en residencial del norte, es decir, en la zona oriente, porque el meter tubería de un metro solucionaría por un momento, pero el crecimiento mismo de la población va a saturar ese problema. Mira, se supone que técnicamente lo que nos están ofreciendo es 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 lo correcto, yo lo voy a valorar antes de licitarlo, pero los el mismo los mismos empresarios, muchos de ellos dedicados al ramo, nos nos comentaron que lo recomendable era meter esta tubería de treinta y seis pulgadas con estas dos bombas y sería a muy largo plazo la capacidad de de este de este nuevo de este nuevo colector. Entonces claro que vamos a valorar que que la obra sea la la realmente este para 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 el municipio que sea realmente lo que lo que la capacidad que requiere para poder desfogar el agua de manera de manera rápida. Entonces la explicación que se da es muy lógica en dentro de dentro del del área técnica y que nos expusieron tanto a los empresarios como a todos los funcionarios que estuvimos presentes. Vamos a valorar para que esta obra sea realmente una solución a a la problemática que que tenemos y de ahí en más la conexión de todos los sectores ahí aledaños va a ser importante. Esa la voy a terminar en dos meses o menos de dos meses estaremos terminando ya la conexión. Hoy terminamos de conectar Roma y entre semana estaremos conectando una una bomba directa para para que Roma desagüe al colector de las de las fuentes y permitirá ya que que esa colonia se se desagüe de manera inmediata cuando se da algo algo semejante pero así estaremos en en donde no hay absolutamente una sola conexión y estamos sacando y vamos a sacar el agua con con pipas es en Provitec. Ahí en Provitec no hay drenaje no hay absolutamente capacidad de para drenaje pluvial y el drenaje sanitario pues ahí brota dentro de de la parte baja donde están asentados, ¿No? Entonces ahí ahí vamos a a buscar una solución Torreón dos mil vamos a iniciar una obra el día de hoy que también tienen una problemática ahí semejante y estaremos interconectando todas todas las obras en las que en las que hemos construido el el la laguna de regulación de residencial del norte ha estado funcionando a la perfección la problemática es que ahí caen absolutamente todas las este todas todas las las aguas pluviales y y y de y de drenaje sanitario y ahí hemos tenido problemas que repito con este cárcamo va a ser la solución con el que va a pasar por ahí por un ladito en Gómez Morín y ahora con el nuevo colector con el nuevo pluvial de la línea verde pues se ha se ha generado una mayor captación de de agua este pluvial que también tiende a lo mismo ¿No? Al final la mezcla con las aguas residuales pues da genera el brote y y esto implica la la problemática. Miguel luego cuando pasan cosas como estas empiezan también una serie de de historias que a lo mejor se apartan de la verdad yo quisiera saber si es verdad que ehm diagonal las fuentes eh lo que es la colonia de las fuentes lo que es toda esta parte del de la línea verde estas colonias que están aledaños a la línea verde eh empiezan a decir las personas que lo que pasa es que bajo abajo hay una cantidad de agua ya por sí per se este y que y que cuando cae agua como nos ha venido cayendo pues entonces la situación es es incorregible eh incorregible a corto mediano y largo plazo que eso no hay solución es cierto. No, no, de entre ninguna forma, o sea, sí se tiene la 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 capacidad de solucionar esta problemática. Desgraciadamente dentro de la construcción de de colectores no no se no se tuvo realmente una visión a largo plazo y en ese sentido tampoco eh la visión de la construcción repito de pluviales que nos pudieran ahorita eh a nosotros tocar una parte y y que en ese sentido esto estaríamos sumando abonando a que eh la conducción de aguas pluviales no estuviera sucediendo lo que en estos momentos está pasando en varias colonias. Realmente lo que implica esto es que cada cada administración ponga la parte que le toca de aquí en adelante y en ese sentido una 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 solución a corto plazo que nos que que resultará pues con mucha capacidad o con gran capacidad para que dentro de los de los próximos diez o quince años se pueda llevar la conducción de agua de drenaje sanitario y de agua pluvial es la construcción de este cárcamo. Yo tenemos días verificando esto incluso repito ya se le presentó al consejo y nosotros esperamos que esta sea ya la solución definitiva al al problema. La ampliación de cualquier de cualquier fraccionamiento por ley implica que ellos mismos tengan su 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 conducción de de aguas y conectada de acuerdo a la a la norma al 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 nuevo cárcamo o al drenaje sanitario que se va a construir eso es lo que debemos de cuidar de aquí en de aquí en adelante. Nosotros estaremos con la gente en el transcurso del día y y estaremos explicando que dentro de de las soluciones que se proponen la construcción de este cárcamo a corto plazo les va a evitar ya las las inundaciones y lo vamos a difundir también como el día de hoy aquí con ustedes en medios de comunicación para que la gente esté enterada y sepa lo que vamos a hacer. No estamos siendo omiso al tema, me tocó a mí en la administración esta estas lluvias atípicas, bueno pues hay que enfrentarla, hay que enfrentar este la problemática, yo siempre he dado la cara, voy a estar de nueva cuenta en las colonias, aún con la irritación y la molestia de algunas gentes que les entró agua a su vivienda o que tenían que salir a a trabajar y no lo pudieron hacer, aún así yo he estado ahí presente en las últimas en las últimas lluvias dándola dando la cara, lo que busco es la solución, sí, también me molesta estar a mí yendo con la gente a platicar, tratando de limpiar y de que al día siguiente quede más o menos para que en una lluvia como la que tuvimos ayer de nueva cuenta estemos este de manera igual o peor de como de como estuvimos en las en las pasadas lluvias, yo quiero llevar la solución y dejárselas a ellos ya en construcción en los próximos días para que estén tranquilos y sepan que la autoridad está buscando la 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 viabilidad de que de que esto no vuelva a suceder. ¿Por qué la autoridad municipal permite la construcción, por ejemplo, de pasos a desnivel como el que está allá por Villas Renacimiento? A sabiendas que por más atípicas que sean, se tendría que contemplar o tener una visión de qué pudiera ocurrir en algún momento y entonces dotar a este tipo de construcciones o infraestructura. La construcción de infraestructura, la construcción de nuevos fraccionamientos, la la construcción de 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 locales comerciales dentro de nuestra ciudad fueron fueron realmente las autoridades omisas en su momento y y eso nos está perjudicando ahorita. Yo he estado muy al pendiente con Gabriel Calvillo, él lo sabe, la instrucción desde el inicio de mi administración es, mira, lo que hicieron, vamos a tratar de enderezarlo, pero lo que se va a construir en mi administración, yo no quiero absolutamente ninguna problemática dentro del 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 de la viabilidad de nuevos fraccionamientos, de nuevos centros comerciales y demás en la capacidad de captación de de agua, de 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 este desfogue de pluviales, pero además también de factibilidad para el consumo de agua. Entonces, a partir de la de la llegada de esta administración hemos vigilado muy muy puntualmente la la creación de nuevos fraccionamientos, de nuevos centros comerciales y demás, y se han adaptado a la regla, a los reglamentos y a la ley de y a la ley de obras, y y yo creo que eso es lo que se debe hacer de aquí en adelante, lamentablemente, mira, el fraccionamiento Lagos fue algo que mi administración compuso, realmente ni estaba conectado, ni absolutamente estaba igual que como está ahorita Santa Sofía, ¿Sí? Pero Lagos, pues es un fraccionamiento legalmente establecido, este Santa Sofía son invasiones y son viviendas que se quedaron solas ahí de un fraccionador que posteriormente gente que se metió ahí ahora exige servicios servicios públicos y servicios básicos, que es difícil para mi administración derivado de la ilegalidad con la que ellos están adentro de 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 esas viviendas, sin embargo, bueno, habrá que buscarle una una solución, Lagos no, Lagos es un fraccionador que huyó, se fue, y ahí dejó las cosas sin conectar, tuvimos que hacer una obra de tres millones y medio de pesos para para conectar, pero así está realmente, digo, a lo mejor dentro de de las exposiciones que yo he tenido ante los medios de comunicación, no hemos interiorizado realmente el cómo me dejaron y qué es lo que estoy haciendo ahorita, porque además no es mi estilo el estar quejándome de cómo me dejaron la ciudad o qué fue lo que no hicieron o dejaron de hacer en administraciones anteriores, hemos querido entrarle a esto con los recursos que tenemos dentro del del ayuntamiento y mezclándolos de manera muy coordinada con la federación y con y con el estado, hay quienes quieren lucrar políticamente, o sea, yo repito aquí en tu programa, el teleférico no tiene que ver nada, ni con el drenaje, ni con el pavimento, por veinteava vez lo digo, el teleférico si no hubiera venido ese recurso aquí a Torreón, se hubiera ido otro a Zacatecas o a Aguascalientes o a otro lado, y el teleférico viene porque conseguimos el recurso en la Secretaría de Turismo a través de un proyecto del ramo veintitrés en coordinación con la Secretaría de Hacienda, y no se hubiera podido cambiar ni a pavimento, que es muy necesario y que estoy buscando recursos en este momento, ni a drenaje, que también estaría yo feliz de que ese recurso me lo dieran para 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 drenaje pluvial. El teleférico viene porque está etiquetado y tendrá otros beneficios y tendrá otras características para nuestro para nuestro municipio a futuro. Bien, tenemos una gran cantidad de llamadas, todas ellas con la promesa que se las vamos a entregar al alcalde, quien se las llevará para darle la debida atención, nada más Eric Reyes pregunta que qué opina el alcalde de la propuesta de la NAR o de un proyecto que se eviten inundaciones y al mismo tiempo recargar los mantos freáticos. Mira, todos los todos los todos los este todos los proyectos que se han presentado en en relación a la carga de nuestros de nuestros mantos acuíferos pues son viables y y nosotros estamos dispuestos a a a trabajar de la mano sobre todo con con la NAR o que hemos hemos puesto solución a algunos temas de manera muy coordinada como siempre ha sido participativa la NAR o yo estaría dispuesto a ver el el proyecto ya y a trabajar de la mano si fuera viable este y y y si y si alcanzara dentro del del periodo que voy a estar todavía como como alcalde ¿No? Hasta dos mil diecisiete. Muy bien Miguel Ángel Riquel Besolís, alcalde de Torreo, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias y bueno estaremos trabajando el día de hoy, hoy estaremos en las en las colonias afectadas supervisando de manera personal el desagüe y la limpieza de 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 todos los sectores anegados este este fin de semana. Bien, gracias alcalde. A la orden. Las ocho de la mañana con un minuto, diecinueve grados en tiros, es tiempo de hacer pausa comercial, regresamos enseguida.